Música 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 Como veas tu 7 fps ¿Quién se quedó en el hospital solo? Si, si ¿Quién se quedó en el hospital solo? No llame a ese No llame a ese Cacho mientras no se mueva La Hammer, tú vas mirando el llavero, no tienes de qué preocuparte No, no, pero es que se quedó uno solo ahí en el hospital ¿Dónde? Mira, míralo, míralo ¿Qué Hammer? ¿Qué Hammer es del Guillem? Pues sí, estoy dentro del Hammer ¡Hostia! ¡Qué rin total, cabrón! Mese, por favor, por favor ¿Me puede curar? Estamos aquí todos ya, ¿no? Més, por favor, pero no No, importan nosotros ¿Por qué no guardéis el alma, tío? Ya está El bobo da fer, que guarde el alma, bobo Vente a mi mafia Porque eres el mejor, el mejor Estás sin curvas de la muerte, ¿no? Estamos en el hospital de diablo, yo lo he dicho 50 veces. Agente, agente, que me estoy muriendo, tío, por favor. Vamos a hacerle una ola con el F5, ¿eh? Listo. M-E-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Una ola, un tsunami, una ola, un tsunami, una ola, un tsunami, una ola... Vale, a la de 3, ¿está el Abel por ahí? Y no lo he... No está el Abel, no, a la de 3 bailamos todos el baile x-hop, ¿vale? Cuando diga 3... Espera, espera... Una, dos, tres... yo yo ms esta 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 ms ms esto no se ve con los días ms el mas guapo esto es para ti ms ms queremos un montón viva el ms 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 Vamos a curar a este chaval que si no se me muere aquí hay que mirar Hasta que no lo ha curado aún Vamos a hacer uno de los pocos Vamos a dejar trabajar a este gran profesional M.S. 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 Habéis ido con retardo, en los del final he ido con retardo Vea, vamos a hacerlo Vale, vale, vamos a montar el control Que no paramos de hacer Adiós 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 Una cosa, no vamos con vehículos, ¿no? Casi A ver, en mi coche vamos Bray Vamos Arturo Vamos a conquistar nueva Morrison Con todos los que somos Podríamos conquistar el mapa Para allá Espera, vamos a tomar la comisaría H50